Hola a todos, yo soy Guadabed, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo una información que hace rato también que quiero compartirla y aprovechando que ahora le saqué la pericia a Minamoto, quiero mostrarles qué es lo que se necesita o cuánto se necesita para mejorar a un comandante legendario y bueno, de paso les muestro cuánto se necesita para mejorar a un comandante épico, que no me parece que sea algo que merezca, que valga la pena hacer un vídeo aparte por el tema así que les muestro los dos juntos y les quiero hablar de algo que es muy importante para un free to play que es la administración de recursos no estoy hablando de recursos en sí, no estoy hablando de este tipo de recursos en sí, sino recursos en general sobre todo lo que respecta a los comandantes, los free to play no tienen mucho acceso a recursos para mejorar a un comandante sobre todo los legendarios, por recursos me refiero a esculturas, a estrellas y a la experiencia son cosas que nos cuesta conseguir, bueno yo no estoy exactamente dentro de la categoría free to play aunque tampoco soy ni pay to win ni ballenas, pero son cosas que son difíciles de conseguir y les va a costar mucho conseguir estas esculturas y conseguir las estrellas para mejorar a un legendario por lo cual lo más probable es que vayan a, o sea no lo más probable, sino que seguro que solo van a poder trabajar en un legendario por vez y que ese legendario les va a llevar unos 8 o 10 meses, lo que sea que les cueste dependiendo de cuánto van a tardar, de cuánto tiempo le van a dedicar al juego por eso es muy importante aprovecharlo para aquel legendario que realmente quieren utilizar que no anden desperdiciando subir a 5 o 6 legendarios a nivel 30 o 40 cuando no tienen las habilidades preparadas es muy 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 importante, siempre elegir a uno solo, si no saben lo que quieren hacer lo mejor es paciencia, esperen, ahorren esculturas, ahorren estrellas y cuando estén seguros de lo que quieren hacer recién ahí inviertan en un legendario no les sirve de nada mejorar por ejemplo a el Cid si no tienen una civilización de arquería y no van a tener a otro legendario que les pueda hacer par o no sé, trabajar en Julio César, no es que sea un desperdicio pero por ejemplo uno de los errores más comunes es pasar a un legendario subir de las estrellas con todas las habilidades en nivel 1 y no utilizarlo durante muchísimo muchísimo tiempo de esa manera lo que necesitamos para, bueno, las esculturas ya las sabemos necesitamos un total de 690 esculturas para mejorarle todas las habilidades a un legendario la primera habilidad se necesitan 50 esculturas, para la segunda 140 más o sea, esto asumiendo que hacen lo que se recomienda siempre que es mejorar primero la primera habilidad hasta nivel 5 y recién ahí pasarlo a dos estrellas para muchos, para la mayoría de los legendarios la segunda habilidad sería la segunda más importante no siempre es el caso pero la mayoría sí, así que por lo general también es recomendable dejarlo con dos estrellas hasta que la segunda esté en nivel 5 y ahí eso nos cuesta, la primera 50 y la segunda 190 o sea 140 esculturas más para tener esas habilidades al máximo pero lo que les quiero mostrar hoy es más que nada el tema de la experiencia y las estrellas que se necesitan que no son exactamente pocas para eso tengo preparado acá una hoja de Excel me dice, siempre me gustó ahorrar, siempre me gusta tener más o menos saber con qué cuento qué es lo que tengo en el inventario, esto es lo que tengo acá esta plantilla es un calculador si pueden ver lo muestro rápido si borro acá, esto me queda en cero, todo lo tengo en cero lo único que tengo que hacer es agregar la cantidad de tomos que tengo de cada nivel y eso me calcula al final cuánta experiencia tengo por nivel de tomo el nivel 1 tiene 100 de experiencia el nivel 2 nos da 500 de experiencia el nivel 3 es 1000 el nivel 4 nos da 5000 de experiencia el nivel 5 nos da 10.000 de experiencia el nivel 6 nos da 20.000 de experiencia y el nivel 7 nos da 50.000 de experiencia solo con poner la cantidad de tomos que tienen de cada uno esto se les calcula el total de experiencia que tienen acumulada en tomos de experiencia en su inventario yo en este momento tengo 117 millones ahorrados que no los uso porque justamente hasta que no los necesite prefiero mejorar a los comandantes matando bárbaros y matando guardianes o en eventos como la ceremonia de Carvac y prefiero no guardarlo y tener todo esto para emergencia si me agarra una guerra digo bueno, hoy necesito a tal comandante en este momento, en 5 minutos lo puedo mejorar lo puedo llevar al máximo porque tengo todo esto guardado si no lo tendría quizás en un momento necesito un comandante y no puedo mejorarlo esta hoja si les interesa voy a intentar subirla a algún servidor para que la puedan bajar eso es algo que no hice nunca creo que lo puedo compartir directamente con el link vamos a ver como lo hago después de hacer el video voy a meter con esto espero que sirva comentenme si sirve o no sirve si les interesa o no les interesa y a la derecha tengo un cálculo total de cuánta experiencia se necesita por comandante ya sea legendario o épico hasta tal nivel o sea, hasta el nivel 10 necesitamos solamente 56.400 de experiencia para un legendario solo 37.000 para un épico hasta el nivel 20 561.000 y para los épicos 467.000 así hasta que vemos algo que me parece muy muy importante que vean que es que nivel 50 hasta el nivel 50 necesitamos 22.482.600 y de ahí hasta el nivel 60 necesitamos 50.682.600 o sea, hasta el nivel 50 necesitamos menos de la mitad del total de lo que necesitaríamos para llevarlo a nivel 60 o sea que para empujarlo de nivel 50 a 60 necesitamos hacer el doble más del doble de esfuerzo de lo que hicimos hasta ahora de lo que hicimos para llegar hasta el nivel 50 no más del doble sino un poco más de lo mismo por lo cual en muchos casos hay que pensarlo si tienen muchos comandantes que pueden mejorar no necesariamente lo mejor sería llevar a todos a nivel 60 esto es un poco contradictorio esto depende mucho de su depende mucho de cada uno depende mucho de qué es lo que tenga cada uno y en qué situación se encuentre si no tienen muchos comandantes quizás sea mejor llevar a 3 o 4 dependiendo de los efectos que puedan llevar hasta nivel 50 porque en nivel 50 ya pueden desbloquear las 6 estrellas y las 6 estrellas lo que nos dan son las primeras 4 estrellas nos desbloquean las 4 habilidades la quinta estrella nos da 5 puntos de talento extra y la sexta estrella nos da 10 puntos de talento extra por lo cual esa sexta estrella es muy importante para tener la mayor cantidad de talento a partir de ahí de nivel 50 a nivel 60 tenemos 10 puntos más de talento que es muy importante eso nos va a dar una diferencia estando en el campo de batalla tenemos que tener lo más posible de todos pero como pueden ver podemos tener a 2 comandantes y medio en nivel 50 por el mismo precio de 1 en nivel 60 por eso dependiendo de la situación quizás en algunos casos más que nada con los épicos sino legendarios conviene centrarse en uno y punto y llevar ese lo más lejos posible y después los épicos sí que pueden llegar a tener 3 ejércitos a la vez o 4 ejércitos a la vez si es que tienen las tropas peleando en campo abierto así que en ese caso quizás sí les convenga tener a 3 en nivel 50 en vez de tener a uno solo en nivel 60 por eso les digo no estoy recomendando que dejen todos los comandantes en nivel 50 sino que véanlo y traten de equilibrarlo depende de su situación ahora como les digo para un legendario nivel 60 necesitamos un poco más de 50 millones yo tengo 117 millones así que me alcanza para más de 2 legendarios desde nivel 1 hasta nivel 60 así que voy a aprovechar para mejorar a Minamoto en mi Discord tengo más detalles sobre esto tengo la información sacada de la página everythingrock.com nos da la lista del costo de experiencia por nivel de legendarios épicos elite y avanzados no me pareció necesario ponerlo de elite y avanzado son un poco menos cada nivel cuesta un poco menos pero elite y avanzado no recomiendo que tengan a ninguno nivel 60 algunos sí les conviene sobre todo los recolectores pero la mayoría no les conviene subirlo mucho porque no les va a hacer prácticamente nada además de eso tengo el requerimiento de estrellas acá podemos ver que dice que en promedio porque esto depende de las estrellas tenemos cada que ponemos estrellas tenemos la posibilidad de aplicar crítico o sea que eso hace que duplique la experiencia que nos dan las estrellas así que en promedio el promedio siempre cambia un poco en promedio necesitamos un total de 613 estrellas normales para mejorar a un comandante legendario necesitamos para nivel 5 los primeros 3 niveles o sea de 2 a 4 es relativamente fácil en nivel 4 necesitamos solamente 41 estrellas nivel 5 necesitamos ya 156 nivel 6 necesitamos 406 estrellas eso ya es algo que siempre que pueden compren estrellas no necesariamente con gemas pero con recursos siempre siempre tienen que comprar estrellas cuando las ven con recursos para un épico necesitamos un total de 447 estrellas les recomiendo que también compren todas las estrellas que puedan piensen que si van a tener a 10 épicos con 6 estrellas van a necesitar 4500 estrellas así que siempre que puedan vayan comprando esas estrellas para ya tener guardando y piensen bien en cual lo van a utilizar no sea cosa que lo usen en un comandante que realmente no van a utilizar ahora rápidamente ¿a qué me refiero con comprar siempre estrellas? la tienda VIP nos da siempre acá tenemos estrellas violetas estrellas épicas podemos comprar 20 por semana cómpranlas todas las semanas no importa si las necesitan ahora necesitamos 440 por lo cual son 22 semanas que necesitamos comprar estrellas para maximizar a un comandante épico así que empiecen a comprar desde ahora porque no saben lo que puede pasar de acá a dentro de 22 semanas esculturas resplandecientes o sea las estrellas doradas podemos comprar 4 por semana lo mismo compren todas las semanas sé que puede parecer caro pero si llega un momento que tiene un comandante legendario que lo pueden pasar a nivel 6 y no lo pueden hacer porque faltan estrellas se van a querer matar además de eso tenemos en la escultura en la mercaderia misteriosa suelen aparecer esculturas las esculturas las estrellas doradas se pueden llegar a comprar con gemas o con recursos con gemas no les recomiendo si son free to play porque no van a tener tantas gemas de sobra pero siempre que aparezcan con recursos compren todas las estrellas doradas otro lugar donde me parece muy recomendable comprar estrellas tanto épicas como legendarias es en expedición de hecho en este momento lo único que compro en expedición son las esculturas de Telflera otras esculturas que puedan llegar a placer vamos a conocer un nivel más nada absolutamente nada no les recomiendo que hagan eso tampoco que gasten gemas reiniciando reiniciando la tienda de medallas porque suele pasar esto que no les toca nada pero tienen suelen aparecer esculturas legendarias que cuestan 2500 monedas las tres esculturas diarias de Telflera nos cuestan un total de 4500 monedas y acá podemos comprar también estrellas legendarias y épicas y no solo de las normales sino que también podemos comprar de las especiales vamos a ver yo tengo algunas guardadas tengo un poco más de 1000 doradas tengo 978 plateadas por lo cual puedo llegar a mejorar un par de comandantes voy a aprovechar ahora para Minamoto vamos a empezar de abajo para sacar las más grandes las más chicas o sea de las que tengo más cantidad nivel 29 está un poco colgado ahora lo puedo subir porque pasé directamente de dos estrellas a cuatro estrellas como hice lo pueden ver en el video anterior lo que hice fue subirle todo lo que pude de la tercera estrella hasta el 90% aproximadamente y ahí ponerle todo lo que podía ahora van a ver tenemos tres estrellas ¿cómo funciona esto? las tres estrellas la primera vemos la fichita para arriba esto es la suerte que es la posibilidad de que haga crítico el crítico es lo que hace que dupliquemos la experiencia que obtenemos abajo donde aparece la estrellita que nos marca la primera la primera nos marca 800 eso es la experiencia que nos da la estrella ¿qué pasa? a simple vista por lógica lo mejor es poner estas seis porque estas seis juntas nos va a dar 4.800 de experiencia pero como pueden ver arriba nos marca la suerte que nos da solo un 30% o sea solo una de cada tres veces que hagamos esto nos va a dar la posibilidad de que haga crítico aproximadamente esa suerte es la posibilidad de que haga crítico por lo cual no conviene hacer esto conviene una buena combinación por ejemplo es poner las del medio que nos dan 400 de experiencia y 20% de probabilidad de crítico y la tercera nos da un 10% de probabilidad de crítico y solo 100 de experiencia de esta manera tenemos un 70% de probabilidad de crítico y nos va a dar un total de 1.600 2.000 2.400 2.600 de experiencia con un 70% de probabilidad de cada crítico y que nos dé 5.200 de experiencia ahora yo personalmente voy a guardarme las primeras dos voy a poner solamente la tercera porque las primeras dos al hacer eso nos da la posibilidad de pasar directamente de dos a cuatro estrellas por lo cual en muchos casos me ahorraría experiencia por ejemplo vamos a ver tengo acá a Julio César digamos yo ahora tengo la primera al máximo la segunda la tengo nivel 2 quiero esperar a tener la segunda nivel 5 antes de desbloquearla la tercera sirve solo cuando tocamos ciudades por lo cual me interesa más mejorar primero la cuarta que nos da bonificación de tropas así que lo que voy a hacer con César por ejemplo es cuando lo tenga en 5-5 desbloquear las otras dos juntas para hacer eso lo que voy a hacer es llevarlo a nivel 20 y cuando lo tenga a nivel 20 por hacer lo mismo que hice con Minamoto en el último video de poner la combinación que les acabo de mostrar de dos estrellas de cada una llevo la tercera estrella hasta el 90% la tercera estrella hasta el 90% ahí pongo dos estrellas de cada una y de esa manera voy a estar llegando a voy a tener la posibilidad de que pase directamente hasta nivel hasta 4 estrellas teniendo solo nivel 20 por lo cual me estaría ahorrando la experiencia que cuesta y el tiempo que tardan llevar al comandante de nivel 20 a nivel 30 que si bien no es enorme es un ahorro de experiencia sobre todo si no sé si lo voy a hacer como principal si lo van a hacer como principal adelante lleven a nivel 60 pero si saben que cabe la posibilidad de llevarlo solamente a nivel de llevarlo como secundario teniendo a nivel 20 con las 4 estrellas con las 4 habilidades desbloqueadas ya es más que suficiente no sé si me expliqué teniendo lo nivel 20 con las 4 habilidades desbloqueadas ya tenemos todo todo lo que va a servir de un comandante porque del comandante secundario no cuenta ni el nivel porque el nivel lo que determina es la cantidad de talentos y la cantidad de tropas que vamos a poder llevar así que no cuenta ni el nivel ni los talentos que tenga el segundo comandante por lo cual no nos interesa tenerlo en nivel 60 solamente el primer comandante cuenta así que en este caso si por ejemplo yo usaría a Minamoto o a Shenshi Khan a Shenshi Khan si lo quiero poner como secundario a Shenshi Khan lo podría dejar en nivel 20 con 4 estrellas el día que lo tenga y eso ya sería más que suficiente ahí tenemos gasté tenía 1098 si no me equivoco por lo cual gasté 121 estrellas para llevarlo a nivel 5 a partir de ahora lo que voy a hacer la información que tenía que pasar ya es más o menos esto así que voy a terminar el video voy a hacer esto como no tengo mucho más que decir no voy a estar inventando voy a acelerar la última parte del video para que me sea tan aburrido espero que les sirva que les haya gustado muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima gracias y bueno finalmente tengo a Minamoto con 6 estrellas como pueden ver es un proceso muy muy aburrido no olvide fijar cuántas estrellas me quedaron imagínense lo que tardé subiéndolo teniendo las estrellas cuánto tardaría si no tendría las estrellas gasté un total de 500 estrellas entre unas 590 estrellas entre nivel 4 a nivel 6 por lo cual entre nivel 5 y 6 ya saben que pueden esperar un mínimo de 500 estrellas un mínimo de un gasto de 500 estrellas tirando 590 estrellas perdón tirando a más pueden llegar a necesitar más así que tengan las estrellas para cuando quieran maximizar a un comandante legendario si no las tienen este proceso que acabo de hacer les puede llegar a costar semanas sino meses y lo pueden tener trabado en nivel 50 durante esas semanas o esos meses por no tener eso por último nunca se desesperen jamás se desesperen y utilicen las esculturas legendarias de los comandantes porque el valor que van a tener por eso es muy 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 bajo y se van a arrepentir muy feo cuando quieran tener a ese comandante cuando quieran mejorar a ese comandante tarde o temprano si siguen jugando durante años van a querer tener a todos o a muchos comandantes maximizados así que no se desesperen ahorren juntes junten y administren bien los recursos que tengan es muy 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 importante para un free to play ahora si de nuevo muchísimas gracias y hasta la próxima